Usa el hashtag ItuquePlanes y ayúdame a decidir a qué destino viajar, si a Ica o a Lambayeque. Recomiéndame qué lugares visitar, cómo pasarla bien en familia. Ya sabes, hashtag ItuquePlanes en Facebook o en Twitter. No se olviden que ustedes también pueden planificar su viaje por el Perú en ituqueplanes.com.